Bueno, a ver no caigo sentado. Sentado y arribete con la cama encima. Ah, me pacha todo. Hola, Bolivia. Dale, aquí. Así que bienvenidos a la casa de Bolivia. Aquí viene todo lo que no sabemos que es lo que será. Solo sabemos que es un montón de sorpresas que viene para ella. Yo sé que sin lugar a duda a ella le va a gustar. Y si se lo mandaron ya directamente para ella es porque ya viene toditito de acuerdo a lo que ella necesita. Así que gracias amigos. Bendiciones para todos. Así que se van a encargar ellas de sacar con doña Olivia. Yo no sé, quizás arreglarle su cama. Yo no sé qué va a pasar acá. Vamos a hacer de todo aquí. Así que amigos, bienvenidos a esta segunda parte. Y gracias por su apoyo. Gracias por su tiempo en ver nuestros videos. Y pase adelante amor Olivia. Y pase adelante Mari. Sí. Porque yo ya me voy, dice Pablo. Bueno, nos quedamos. Se gusta cierre la puerta para que no le traves todo. Y nos dejó encerrados. Para que no se la lleve la broma. Pero mira con llave nos va a dejar que nadie entre. Y yo le digo y podemos abrir. Por ahí arriba lo pasamos y no podemos. Ay Dios. Ahí está bonito porque como pueden bajar las cosas en el piso y todo. En cambio aquí porque hay lodo. Sí. Pero pasaron la escoba con una vainidita aquí para. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí atrás acá. Hay que caer la vainidita de aquí. Vamos a sacar. Vamos a sacar la vainidita yo. 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 Como trae el ojo ahí. ¿La cuesta en la pinojo? Ajá. Sí, ayer por la noche. Por la que aparezco aquí. Y mi la fue acá. Eh, voy a bajar. De la junción. Vamos a sacar las cosas que tienen por aquí. Aquí tiene su maízito, baño Olívia. Niña Olívia, ¿a qué le parece si bien? Le sacamos esto para afuera. De todas maneras, tú no lo vas a hacer. Vamos a arreglar aquí una vez. Sí, también. Me sorprendo de ver cómo tiene aquí doña Olívia, de verdad. Enciendan las luces, según se mira. Qué bonito. Enciendan las luces. Va. Doña Olívia, me hace el crán, por favor. Será que le pesta un poquito para... Ahí está el lacón. Miren que sus hijos se vino a vivir con doña Olívia. Ah, sí, ya tiene un nene. Tiene un nene. Tiene un nene. Meña Olívia. ¿Qué? Dice que estaban diciendo los constructores que... No sacarle. Que... Será que usted no nos permitiera que le sacáramos mejor para afuera su estufa. Dice que el tener una estufa cerca de una cama es muy peligrosa. Sí, verdad. Porque... Ya. En primer lugar, por el gas. Usted puede dejar medio abierta la llave, o puede estar tumbándose a algo y puede revirarle algo para su cama. Eso sí es. Y dicen que... Sí, sí, sí. Ya lo... Ya lo... Ya lo... Algo aquí. Me da miedo dejar cosas ahí a... Tres... El alcohol que los trapo para acá, pero... Porque... No. Nosotros les podríamos... Les podríamos componer allá afuerita bien su... 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 Su mesita. Y... Y para que usted... Pues... Pudiera tener afuera. Bueno, porque dicen las personas, ¿verdad? Porque ya es cierto. Que... Que... Que adentro, cerca de una cama, nunca se tiene que tener un fuego, ¿verdad? Porque si no... Puede quemarse algo y estén durmiendo y... A ver si tal vez uno esperando que salgan las cosas se acuestan un ratito en la cama. Sí, yo sí estoy diciendo. ¿Verdad? Así hago yo y... Pone... Pone... A hervir algo y se acuesta un ratito ahí. Sí, sí. Bueno, miren, Lucía está limpiando aquí. Entonces vamos a... A tratar la manera de... Haciar. Después abrir su regalón. Sí, no. Primero le vamos a arreglar aquí doña Olivia. ¿Qué dice? Le vamos a poner su estufa allá. No, está bueno. Es por el bien suyo. Porque no queremos que alguien... Si él le pase... La cocina mejor es aparte. ¿Te mandas? ¿Puedes sacar la camisa? Sí. ¿Puedes sacar la camisa? Sí. 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 Bueno, es que la... El estudo no cuesta casi nada, verdad, mamá. Y es bonito, miren, tenía su estufa porque ahora ella no hace su cafecito, su comidita aquí. Y rápido, doña Olivia. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí es, Mari. Aquí es rápido y la mantiene bien linda, ¿no? Ay, bien. Por eso, Mari, ya me hallé con esto. Ya se halló, doña Olivia. Ay, ¿por qué tanto? Estoy bien. Cuatro, una cosa y rapidito, ¿verdad? Según... Sí. No está ahí que... Pensé a juntar todo el aire. No, y uno... uno se halla, doña Olivia. Uno se halla con su estufa. Pues, sí, eso lo digo yo. Sí. Bueno, ahorita vamos a sacar a la doña Olivia. Ya es bien aceita para poder. Gracias ahí a las personas por estar opinando, porque... y por los consejos, ¿verdad? A ver cómo está el gas ahí también. Todavía tiene. Todavía tiene, doña Olivia. Como la mitad, mamá. Vamos a llevarla para afuera. No sé, pero me dijo que... Es muy feo esta... Ay, no creo que la viva. No sé, pero que ahí está la viva en la vida. Sí, es peligroso. Mire usted aquí durmiendo y algo que le pueda caer encima, algo caliente. Sí, dice, como no puedo yo. Es cierto. Pero mire, vaya que hoy... Dios nos permitió venir aquí con usted. Ya no, ¿ya? Ya la sacamos, ya se los estamos. Aquí tenemos. Aquí tenemos aquí la mano. Ahí está todo. Y allá te lo falta. Si necesitamos el baracán aquí, aquí alguien tiene estas. ese se puede, no se saca de la escuela ni suelta ese chico se puede allá abriendo un poco cuidado, es ahí este ¿qué es? es el culo de un frasco de café se le pegó el dedo, es café cuidado por estar cuillando con un cuchillo se me caía el culo de un frasco ay, no, se quebró lo hago así con el frasco, pues quebró se quebró se quebró no, si se llama porque dicen es otra vez se alivia se alivia se me cayó ese bueno hoy vamos a dejarle así a doble olivia si si bueno, pero mamá vamos a ver si va a tocar un poco ahí es que yo no lo hice ay estamos amontonando todo ahí por si llueve no se le moja todavía uy, si no se siente calor verdad tía ay, yo siento un poquito yo no siento casi nada bueno pero lucia no, no mire que hace fuerza ni que está cansada maldita ya me di cuenta de algo de lucia que lucia no sudaba lucia no, pero así que si ves así de la piel será mire que ella que bonito que se maquilla y no no, no le sale luego de los cachetes pero así como yo casi no puedo usar nada porque como sudo cualquier saber hay personas que si sudan así como yo el calor nada me hace que sube bastante será que es normal sudar bastante o yo y Flory somos de los deletimos sudamos los mismos genes ¿cómo se llama? esta vez como se llama mamá pero miren lo que bonito decía que ella no, no, no suda se puede maquillar ella y no suda su piel es bien seca es piel es bien jugosa de verdad que si porque ustedes son las que más sudan verdad yo casi no subo todos sudamos pero hay quienes que sudamos más y quienes menos Lucía no suda si le digo que bonito que no suda más porque tiene buen color pero mire 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 doña Olivia el si es bien rosada o tal vez porque ya se ya se ya se vitaminó o así es de color como no se había sacudido hay cachetes de manzana ságanle comer mamá si si pero doña Olivia dice que la Lucía tiene sus cachetes de manzana si bastante polvo bastante polvo ahorita no ha usado su polletón verdad vamos a tratar la manera de dejarlo doña Olivia que le parece que se va un poquito para afuera porque aquí le hace mal el polvo si le hace mal ahora más más grito eh bueno amigos estamos ahí arreglándole su cocina doña Olivia y miren una tomadita por aquí como nos va quedando espero que que les guste ya todo está está sin orden verdad y y pues estamos tratando la manera de dejarle bonito porque pensamos pasarle su mesita para acá y gracias aquí por acompañarnos y síganos acompañando en los próximos videos que falta mucho porque jajaja jajaja